Buenas gente, ¿todo bien? Hoy vengo con otra receta panameña, aunque en realidad dicen que el ceviche se lo inventaron los peruanos, pero hoy os traigo la versión panameña. Y como buena receta panameña no puede faltar el culantro, que no es lo mismo que el cilantro, para los que no lo sepáis, y el ají chombo, que es una guindilla muy picante que se utiliza en Panamá. Esta receta de pescado se suele llevar a eventos, cuando vas a casa de alguien, para picar algo, como entrante en cumpleaños y este tipo de reuniones familiares y con amigos. Y se suele acompañar normalmente con galletas saladas, que allí las llaman tipo soda, también con platanitos, patacones y con canastitas, que son como unos cuencos hechos con los patacones. Por cierto, para los que no sepáis lo que son los patacones, os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la receta de los patacones. Esta receta es muy sencilla y seguro que os va a encantar, pero como lo mejor es verlo, ¡vamos al lío! Ingredientes 450 gramos de corvina. Si no encontráis corvina, podréis utilizar cualquier pescado de carne firme. Unos 600 mililitros de zumo de limón, o hasta que cubra el pescado, en el recipiente donde lo pongamos. Una cebolla y media. El ceviche panameño lleva bastante cebolla. Unas hojas de culantro, esto va al gusto. ¿Veis aquí cómo es? No tiene nada que ver con el cilantro, pero si no encontráis culantro, podéis echar cilantro. De todas maneras, en la descripción del vídeo os dejo un enlace donde podréis conseguir culantro fresco en España. Esto va también por la gente de Latinoamérica, que vivís en España y no encontráis esta planta. Ají chombo. Esto también es al gusto. El ají chombo no es más que el habanero. En la descripción del vídeo también os dejo un enlace de otros nombres que tiene este chile, esta guindilla. Y sal al gusto. Lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar el pescado, quitar posibles espinas, pieles, etc. Yo el pescado lo compré entero, pero aquí ya tengo los filetes sacados para ahorrar tiempo. Limpiamos todo bien. Y luego lo vamos cortando en trocitos pequeños. Lo vamos reservando en un recipiente donde lo vamos a marinar y vamos exprimiendo los limones. Vamos colando el zumo y cuando lo tengamos todo cubierto, vamos partiendo la cebolla en cubitos muy pequeños. La incorporamos al bol, removemos un poco y vamos a picar el culantro. Lo picamos también muy muy fino y lo incorporamos a la mezcla. Revolvemos un poco, lo salamos y vamos a picar un poco de ají chombo. Yo voy a hacer dos preparaciones diferentes, una con picante y otra sin él. Picamos ahí un poco, lo incorporamos a otro bol y de la mezcla que tenemos ahí ya preparada, vamos a añadir un poco al bol del picante, lo mezclamos todo y corregimos el nivel de zumo de limón para que quede todo cubierto y se marinen perfectamente los trozos que quedan arriba. Lo volvemos a mezclar, hacemos lo mismo con el bol del picante. Lo tapamos con un plástico y lo vamos a dejar enfriar en la nevera porque esta preparación se consume fría. Y además así damos tiempo a que se marine. Yo lo he dejado hasta el día siguiente. Una vez que esté, veis, ya está cocinado, ya no está el pescado rosa. No sé si lo apreciáis, mirad cómo queda, perfectamente hecho. Y ya tenemos el ceviche estilo panameño. Y este es el resultado. Habéis visto, es de una simpleza total. Y ahora que aquí viene el calor, es un entrante así fresco, muy muy bueno. Y cómo no, voy a probarlo, porque ya me está llegando aquí el olor al culantro y no aguanto más. Primero voy a probar el que no tiene el picante. El olor característico del culantro es algo increíble. Buenísimo. Desde que estuve en Panamá no lo había vuelto a probar y es increíble. Aquí ya podéis jugar con la cantidad de culantro. Cebolla tiene que llevar bastante. Y si por alguna casualidad no encontráis corvina, podéis utilizar cualquier otro pescado que sea de carne firme para que no se haga migas en la preparación. Voy a probar ahora el que tiene el picante, el ají chombo, a ver qué tal. El toque picante es buenísimo. Aquí también es al gusto. Si os gusta muy picante, menos picante, pues ya sabéis. Y ahora lo voy a probar con unas galletas saladas, que son de este tipo. Se coloca una cucharada de ceviche encima de la galleta y para adentro. Buenísimo. Esto es otra de las maravillas que tiene Panamá. También hay una versión que tiene gambas, camarones, como dicen allí. Los hay de pulpo, los hay con manzana. Hay un montón de ceviches diferentes en Panamá. A mí la verdad es que todos los que probé allí me encantaron. Espero que os haya gustado este vídeo. Portaros muy bien. Sed muy buenos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!